Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo en tu vida porque me sobra valor Para sacarme la espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marches No pienses en regresar Que no te sigo adorando, que ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar